Hay un problema típico de funciones que es la función de beneficio en miles de euros de una empresa es esta ¿Vale? Menos 2x cuadrado más 36x más 138 Paula, esto también es para ti, porque te va a servir que es lo que te iba a explicar Dice, determine la inversión que maximiza el beneficio de la empresa y calcula y hizo beneficio óptimo Esto es una parábola ¿Cuándo alcanza el máximo? En el vértice ¿Cuándo alcanza una función el máximo? ¿Vale? Pondo la derivada de 0 Entonces lo único que hay que hacer es deriva la función E igual a la 0 Y da que x es igual a 36 entre 4, 9 Eso quiere decir que el beneficio es máximo en el año 9 ¿Vale? Bueno, he dicho máximo, pero no sé si es un máximo o un mínimo ¿Cómo sé si es un máximo o un mínimo? Hago una radita Pongo 9 Y hago F' de un número que está a la izquierda Por ejemplo, el 0 Y de un número que está a la derecha Por ejemplo, el 10 ¿Vale? F' de 0 E 36 Es positiva Si es positiva Una función es creciente Si la derivada es positiva es creciente Y F' de 10 sería Menos 4 que es negativa Aquí la función es decreciente Entonces si una función pasa de decreciente a creciente Tiene un máximo ¿Le suena o no? Dice calcule F' de 7 E interprete el resultado 8 ¿Qué quiere decir? Que aquí estaba creciendo El beneficio Pablo, esto es un problema de selectividad ¿Te parece fácil o difícil? ¿No te dicen? Dibuje la función ¿Le dibujo una parábola? ¿Ok? Este es un tipo de ejercicio Segundo tipo Este a ti ya no te vale, Paula El siguiente sí, pero este no